Diccionario. Arroba diccionario. Abrupto, es un adjetivo que describe algo que ocurre de manera repentina, brusca o inesperada, sin transición suave o aviso previo. Puede referirse a un cambio repentino en una situación, como un movimiento, una acción o un evento, que ocurre de forma rápida y sorpresiva. Además, se utiliza para describir un terreno que es escarpado o empinado, caracterizado por pendientes pronunciadas y difíciles de transitar. En general, lo abrupto conlleva una sensación de interrupción o disrupción en la continuidad de algo.